La vida profesional del comunicador costarricense Osvaldo Valerín estuvo llena de cultura e historia. Este periodista no se conformó solo con saber. Su conocimiento se difundió por años a través del espacio televisivo Costa Rica y su historia. Su peculiar tono de voz lo hacía inconfundible. Esta madrugada Osvaldo Valerín falleció luego de múltiples complicaciones. Él, aunque lucha, la enfermedad lo empieza a debilitar y la misma agéptica que presenta en su cuerpo le provoca una infección en el miocardio en el corazón. Esto hace que en este corazón debilitado, que ya lo habíamos operado hace aproximadamente un año, que respondió muy bien en la cirugía, él no soporta y fallece hoy entre las 4, 4 y 20 de la madrugada. El periodista se sometió hace más de un año a una cirugía de corazón abierto, producto de los daños cardíacos que causó el fumado en su vida. Hoy la cultura chica llora a su más perciente admirador. Una voz inconstituible se cayó. Una vida se apagó. Osvaldo Valerín hoy reposa en los regazos del señor y pasa a ser parte de Costa Rica y su historia. Estamos en Escazú y cuando regresemos, que hay historia.